La soledad que me dejaste, me está matando, debo pedir que vuelvas otra vez amor, por favor, por favor, vuelve a mí, amor mío. Si vieras que triste estoy, cuánta nostalgia invade mi pensamiento, no puedo soportar, toda esta soledad me estoy muriendo, si vieras tanto te extraño amor, sin ti no sé qué hacer, y estoy por enloquecer, por estar solo, cuando tú volverás, cuando regresarás, te extraño tanto, que ya no aguanto más. Vuelve, sin tu cariño no puedo vivir, vuelve, mira que estoy aquí esperándote, no sabes cuánto te extraño amor, vuelve, sin tu cariño no puedo vivir, vuelve, mira que estoy aquí esperándote, no sabes cuánto te extraño amor. Hoy la vi, de otra manera, con deseo, con amor, hoy la vi, y me olvidé, que solo soy su amigo, enredada, en un sabanal de seda, como nunca, lo esperaba, e imaginé, su piel morena, derritiéndose en mis manos, como vela, dando vueltas, desnuda en mi cama, sus uñas largas, arañándome la espalda, la imaginé, como no lo esperaba, su pelo suelto, derramado en mi almohada, y no me ha dado una razón, algún motivo, debo verla, como un buen amigo. No voy a decir, que estoy acabado, porque un nuevo amor, se encuentra a tu lado, no voy a hablar, que me estoy muriendo, de celos y rabia, aunque esto sea cierto, porque pierdes más, porque pierdes más, de lo que yo pierdo, jamás te han querido, como yo te quiero, cuéntate a te dar, cuéntate a te dar, en cualquier momento, y vas a sufrir, como estoy sufriendo. Me vas a extrañar, si quieres con tu corazón, yo soy algo más, que un simple recuerdo. Una caricia que me hace soñar, una mañana soñada de mar, todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti, una palabra sincera de amor, con hasta luego, sufriendo dolor, sin sentir. Una persona con quien suspirar, una persona sin la intimidad, todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti, una mirada, una puesta de sol, flores que adornan con luz y color de amor. Todo eso eres tú, contigo veo la luz, para llorar, para poderte amar, para nunca dejarte de amar. Eres lo encuentro en ti, eres todo para mí, eres lo más bello del amor, del amor, es cuando lo encuentro en ti. Eres todo para mí, eres lo más bello del amor. Te recuerdo aquel día, cuando te vi partir, sabes yo nunca he podido olvidarte, siento las noches tan frías sin tu querer, vivo soñando que vuelvas a mi lado. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espere el amanecer. La lluvia que cae golpea en el cristal, me siento vacío si no estás a mi lado, no entiendo como yo te dejé partir, cada momento sufro tu recuerdo. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espere el amanecer. Música La verdad que es muy difícil cuando te dejan así, cuando piensas que todo va bien, cuando dan tu vida por la mujer que amas, y de repente, ¡sas!, te das cuenta que tenía otra. Por eso escribí estos versos. Música Quisiera en este momento, sacar de mi pensamiento, tu mirada tan serena que me llenó de placer. Pero ¿qué le voy a hacer? Olvidarte ya no puedo, quererte tampoco de él, porque también me dejaste un recuerdo que me mata, y es que fuiste muy ingrata, y te marchaste con él. Música Fui, tu gran amor, tu eco y tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer, te di mi alma y mi ojo, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Música Otro ocupa mi lugar, otro correrme junto a ti, es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Música 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 Triste y solitario caminaba, triste y solitario por la plaza, caminaba yo y recordaba, a mi linda nena que yo amaba, y tanto caminar, y tanto caminar, llegué a su casa, y comencé a tocar, y comencé a tocar, para ver si estaba, mas ella no me abrió, mas ella no me abrió, pues no estaba, y una vecina dijo, ni una vecina dijo, ni una vecina dijo, ya está casada. Música Una chica está llorando, al oír esta canción, Música Porque vive recordando, y pensando en su amor, cuando llama a la radio, dice señor locutor, Música Quiero oír esa canción, que me rompe el corazón, esa niña es muy pequeña, no debe sufrir mas, Música Porque por la noche sueñar, con el que no volverá, esta historia la conozco, dice el señor locutor, Música Porque muchas niñas lloran, al oír esta canción, Música Porque muchas niñas lloran, al oír esta canción, Música Quiero oír esa canción, que me rompe el corazón, Música Quiero oír esa canción, que me rompe el corazón, Música 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 Porque muchas niñas lloran, al oír esta canción, Música 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 Música